Como alcalde, para mí es un honor poder presentar este Festival Pedro Vaquero en general, dar la enhorabuena por esta participación y por este ímpetu que le pone la Asociación Cultural Pedro Vaquero. Estamos hablando de un festival internacional, está tocando todos los palos de todas las tradiciones, estamos con un patrimonio inmaterial inmejorable, creemos que Candeleda, ya lo digo con firmeza, Candeleda es la cuna del folclore, la cuna de ese patrimonio inmaterial que tienen todos los pueblos, todas las ciudades y bueno pues agradecer por supuesto una vez más a todos los colaboradores, a todos aquellos que trabajan para que esto sea una realidad, a Paz, a Pablo, a Pablo que también trabaja con Ímpetu, a Elena y a toda la directiva y todos los socios de la Asociación Pedro Vaquero. Como veis, como vais a ver esta noche, esto va a ser un éxito, vamos a ver todas esas tradiciones, todo ese folclore que tienen todos los grupos, grupos que vienen en toda España y sobre todo vamos a poner una puntilla ahí, algo bonito, algo muy interesante, donde vamos a subir al escenario a los ucranianos que están con nosotros aquí en Candeleda. Muy importante esa colonia de ucranianos y que nos traigan su tradición, valorar su tradición. Sabemos por lo que está pasando el pueblo de Ucrania, aquí quiero hacer un llamamiento y si de algo puede servir palabras, pues oye, el cese inmediato de la guerra que tantos meses llevamos ya sufriendo. Hemos tenido unas ferias de San Bernardo, hemos tenido unas ferias impecables, donde la gente se ha portado impecable. Nosotros, ahora mismo, yo, desde que tengo un uso de razón y desde que estoy como alcalde y como responsable político, no he visto tanta participación de tantas personas en nuestro municipio. Hemos tenido días de un montón de participación y, bueno, muy satisfactoriamente, con esa tradición, con esa cultura que hemos tenido, para todos los palos, para todos los gustos, porque al final hemos tenido toros, hemos tenido capeas, hemos tenido cultura, llevamos todo un verano de agosto, julio-agosto, también potenciando el deporte. Hoy también se celebraba el Guerrero del Gredo, es una carrera muy importante, en la que tenía una aceptación importante de 500 corredores. En fin, Candeleda tiene vida, Candeleda se mueve, como dice el logo que tenemos, Candeleda se mueve. Así que muchas gracias, muchas gracias a vosotros por estar aquí en esta noche tan importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.